Yo tengo mi amejo, sin techo y etiqueta Y me conozco la habana completa, hasta el último callejo Llámame si algún turista quiere conocer mi historia Y mi ciudad maravilla, preservar en su memoria Que lo voy a pasear en grande, con mi clásico elegante Pa' que conozca la habana, sus lugares importantes Llámame en cualquier momento, eso a mi no me incomoda Y yo tengo el conocimiento, y también me la sé toda Sin techo y con etiqueta, con mi sombrero de guando Voy por la habana completa, y los yuma van cantando Que calor es, de calor en la habana Que calor es, tremendo calor Que calor es, que calor es Llámame si ves un yuma, en la habana de visita Que quiera bailar la rumba, y gozar con mi salsita Que hoy amo le re este tema, azul con mi cuadro speaker Cuando escuche como suena No hará falta que le explique No, 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 no No hace falta que me explique Saco que Yo tengo que me dron Sin techo y etiqueta Me conozco la banda completa Hasta el último gallego Yo me sé la banda entera Sus calles y hasta su gente Sus lugares de primera Y sus barrios más calientes Yo tengo que me dron Tremendo yepe yepe Sin techo y etiqueta Yo me conozco la banda completa Hasta el último gallego La banda que a mí me ama La banda donde nací If you want to know how I am Entonces llámame a mí Ahí DJ en Garacol No me tare de la élite Dale a break Hasta el último rincón Hasta el último gallego Donde están los mejores paris Hasta el último gallego Y se forma el vacilón Hasta el último gallego Donde siempre hay una fiesta y tremendo rumbo Hasta el último gallego Coger la pista y andar en La Habana Hasta el último gallego Coger la pista y andar en La Habana Hasta el último gallego Camina Mira su hueco 23 Hasta el último gallego Dobla poro hasta San Lázaro Llega poro hasta el último Sube San Llobondo Los sitios Con su manía la victoria Y el hueso Cierra y cerro Atar el canal Abajo de tu quiera Porque a mí Pregunta en La Habana Por mí Pregunta en La Habana Por mí Cualquiera te va a decir Pregunta en La Habana Por mí A ver igual Por ahí Pregunta en La Habana Por mí Para que conozca Pregunta donde quiera Estamos aquí Pregunta en La Habana Por mí Estamos pa' todos Estamos pa' ti Pregunta en La Habana Por mí Camina Camina Pregunta en La Habana Por mí Sube Pregunta en La Habana Por mí Allí nací Allí crecí Por eso Pregunta en La Habana Por mí Pregunta en La Habana Vamos pa' parien que se descarga Y pa' la gente que se amanece Averiguas por el fe Que conozca en La Habana La especulación de La Habana La camina en La Habana Camínala Si averigua por el fe No te hace falta el fe Otra vez Pregunta en La Habana Por mí Averigua Pregunta en La Habana Por mí Pregunta por allá Pregunta por aquí Pregunta en La Habana Pregunta en La Habana Pregunta en La Habana